Los voy a saludar en el idioma Muisca. Los Muiscas, como ustedes ya lo saben, son los que habitaban aquí en el territorio. Esto es plaza de gobierno del pueblo Muisca. Y el Muisca, o Muiscubung, es la idioma del Muisca, no es Chipcha. Chipcha es idioma de comercio. El Muiscubung, o lengua Muisca, buenos días, dice Choc Suamena. Choc es bueno. Sua, hacia el sol. Choc, salió a la salida del sol. Sí, buenos días, Choc Suamena, bienvenidos al Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, el primer parque arqueológico de la historia del país. Es más viejito que San Agustín, es más viejito que Tierra Entra, es más viejito que la Sierra Nevada, como parque arqueológico. Vamos a hacer un recorrido donde vamos a encontrar arte rupestre. Los chicos que están alrededor son chicos de la Escuela Vigial del Patrimonio de diferentes colegios de acá, del municipio, que los van a acompañar. Es que a este grupo de chicos les estuvimos haciendo un taller de socialización de arte rupestre, son estudiantes, y la idea era que ya ellos conocieran en físico lo que es el arte rupestre, porque pues teóricamente ellos saben la importancia que tiene, la necesidad de preservarlo y conservarlo, e hicimos reproducciones pintadas y grabadas trabajando con plastilina y con témperas, en fin. Pero la idea es que ellos tuvieran acceso directo a las rocas y pudieran ver lo que dejaron nuestros antepasados. Para mí hasta ahora esta exposición ha sido muy linda, conocer la historia de los muiscas y venir al parque. Siempre había querido venir con mi mamá, ya habíamos hecho plan y no habíamos podido venir, y pues me gustó mucho haber venido con el colegio. Hasta ahora lo que más me ha gustado ha sido las pictografías que hemos ido, y pues para mí me parece muy triste que hayan dañado todo lo que habían hecho los muiscas. Yo me llamo Martina y este parque me ha parecido algo muy importante, porque yo me interesaba mucho por estas cosas, y por fin veo un arte rupestre real, o sea, antes veía libros o veía cosas que hacía la gente, pero no los muiscas, entonces me ha parecido muy, 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 muy chévere.